hola amigas cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo en este canal me ando acá arreglando ya me bañé me puse esta batita porque siento frío y pues ahorita me voy a maquillar un poquito porque vamos de salida vamos a ir a hacer a comprar comida una amiga va a pasar en un ratito así que vamos a arreglarme para que nos podamos ir a hacer nuestro súper ya en la mañana fui a dejar a alison a la escuela también ya hice el desayuno ya por acá son las 10 y media y me dijo mi amiga que va a pasar a las 11 a ver si es puntual y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algo rapidito, pero ya cambia la cosa y ahora le toca al señor Hasiel. Lo vamos a bañar. ¿Te vas a bañar? No. ¿No? Sí, sí se va a bañar. Así que vamos rápido porque ya va a llegar mi amiga. Pienso yo. O tal vez no. Tal vez es impuntual. Nunca lo sabremos. No, 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 no. No, no, no. Hasiel ya está listo. Ay, no, chicas. Si ustedes opinan lo que es cambiar este niño, hay que perseguirlo por toda la casa. Y le quise pasar el peine y no se deja. Ya me hizo un desorden nuevamente en la cama. Es un terremoto en verdad. Termino bien cansada después de bañarlo y cambiarlo. Pues aún no me ha avisado mi amiga que viene en camino. Así que le voy a dar una chequeadita a la nevera para poder desocuparla. Para cuando traiga las cosas, pues ya ponerlas nada más. Surprise. Bueno, no está tan sucia. Solamente está súper desorganizado. Así que voy a organizarla un poquito. ¡Suscríbete al canal! 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 Ella también tiene una bebé, entonces la niña se puso a dormir y la va a esperar que despierte de las siestas. Lo bueno es que tuvimos tiempo para arreglar la nevera. Y voy a listar las bolsas. ¿Se acuerdan en el otro video que estaba contando monedas? Pues ya las, bueno no las terminé de contar, pero conté la mayoría o al menos las coras. Me salieron 200 dólares de puras coras y ayer las llevé a cambiar al banco, así que ya están en mi cuenta. Pero me quedaron muchas moneditas de centavos, de 5 y de 10. Y la verdad es que es un trabajo contar eso y ay no. Así que donde vamos a ir al super ahora, hay una máquina que cuenta las monedas. Así que las voy a estar llevando para que las máquinas las cuente por mí, porque no. O sea, nunca voy a terminar. Y pues ya las tengo listas en esta carterita. Ay pobrecita la carterita de Allison. Está llenita. Aquí hay ya solo, digo, centavos, 10 y 5. A ver cuánto nos sale. Al menos de cora si sale un montón. Bueno, pues 200 dólares es bastante para tenerlo ahí. Y pues uno durante todo el año le iba poniendo ahí las coritas, las coritas, pues se hizo algo. Así que hay que guardar todas las moneditas. Oigan que al final del año puede llegar a ser una buena ayudita para comprarse algo. No sé, o el dinero nunca le cae mal a nadie. Ok, ya guardé la carterita en mi cartera y ya tengo listas las bolsas. No voy a llevar tanto porque no voy a comprar mucho, que se diga. Ya que tengo varias comidas acá congeladas. O sea, lo que son carnes, pollo, marisco. Entonces nada de eso voy a estar trayendo. Más que todo serán huevitas, frutas y verduras. Y el aceite que ya se me terminó. Ese sí no se me puede olvidar. Y pues cositas así para ir comiendo durante el día. Cositas que le puedan servir a Allison para que lleve de lunch. Y así, entonces no voy a comprar tanto. Y así, entonces no voy a comprar tanto. Bueno, amigas, ya llegamos. Ya hicimos nuestra compra. Cielito aún sigue dormido. Y les voy a mostrar lo que compré. Según yo, no iba a comprar mucho, pero sí traje algo. Vamos a empezar con lo que se ve. Y lo más importante, porque de verdad ya no tenía nada. Fue aceite. Esta agua yo la llevaba. Compré aguitas de coco. Compré cuatro. Compré guacul. Compré dos paquetitos. Compré churros. Quesitos. Por acá traigo más churros. Jalapeño. Y nacho. Compré galletas integrales. Compré dos paquetitos. Estas galletitas son bien buenas. Son parecidas a las galletas saladinas. Pero son integrales. Y no sé, saben bien buenas. Compré pan tostado. A este pan le pongo queso crema y sabe bien rico. A Alison le encanta. Más que todo lo compro para ella. También compré condimentos. Sazonadores. Compré de sabor a pollo. Y esto que es para las salsas. También traje yogures para los niños. Traje macarrones o espagueti, como le digan. Y obviamente su respectiva salsita de tomate. Compré un queso mozzarella. Este me sirve para hacer pupusas. De vez en cuando, cuando hago. Traje espinacas. Compré una mantequilla de maní. A Jassie le gusta mucho. A mí también. Y aparte se supone saludable. Bueno, es saludable. Y a Jassie le gusta comerla con manzana. O incluso así las cucharaditas. Le encanta. Me compré estas galletitas de arroz. Es la primera vez que las he comprado. Es la primera vez que las voy a probar. A ver qué tal. Ya les cuento en un ratito. Compré tostadas. No sé para qué, pero me tienen que servir. A veces se me antojan. Y traje leche para Jassiel. Bueno, para todos. Pero más que todo Jassiel. Porque él aún toma su lechita. Entonces traje tres de estas cajitas. Acá vienen las frutas y verduras. Acá tengo fresitas. Blueberries. Tomates. Chile verde. Lechuga. Estos son aguacates. Traje tres aguacates. Cebolla. Cebolla morada. Cebolla blanca. Pezinos. Y por último, jengibre. Y sí, esto fue todo lo que compré Calculando según yo para una semana Pero creo que va a durar un poquito más Pero sí, solo traje esto Como les comenté al principio no compré carnes Porque no las necesito Tengo un montón congeladas Ya que yo no cocino todos los días Así como que platillos súper extravagantes Cocino medias cositas Y pues esto es lo que a mí me sirve Así es como me organizo También cualquier cosita que se me olvide Yo ya les he comentado, yo trabajo en un supermercado Entonces en las noches a veces yo me traigo cositas Que vaya a ir necesitando Y pues sí, esto es todo lo que compré Ahorita me voy a poner a acomodarlo Ya lo que va en la nevera ya quedó Y oigan todo muy bien Hasta que se me olvidaron los huevos Pero pues igual los puedo comprar en mi trabajo hoy en la noche No sé Igual todavía hay un poquito Se me andaba olvidando colocar este Ya terminé de guardar todo Lo puse ya en las gavetas Y ahora me voy a preparar la tostadita de arroz Con peanut butter Para probar A ver qué tal sabe Porque ya tengo hambre Ya tengo también acá Puse a cocinar una pechuga Voy a estar haciendo unos macarrones Pero pues ya Casi también me toca ir por Allison Entonces Para matar el hambre Voy a probar esto Oigan Esta mantequilla de maní La vi La primera vez que la compro Yo compraba de otra marca Pero esta al parecer es Mantequilla de maní pura El único ingrediente que tiene son Maní Entonces No sé A ver qué tal sabe Porque es Pues Esta es súper saludable Pero a veces A veces uno le hace Como que carita A lo verdaderamente saludable Porque hace falta Como que el sabor Que le dan A los otros productos Porque les ponen muchas cosas Ay Ok He visto Que algunas personas Le ponen a esto Fresita Y banana Y así Pero yo me la voy a comer Así nada más Porque no sé Para mí la fresa No me gusta Vamos a probar Ay no Necesito agua Necesito agua No sabe a nada La verdad La galleta La mantequilla Si está súper buena La mantequilla Está buena Se la voy a dar A hacer con Manzanas O con pancakes Y así En el desayuno Este La mantequilla Si sabe bien La galleta Pues no sabe nada No sé Como que si te estuvieras Comiendo algo Sin sabor Pero pues Está pasable Y si es saludable Mucho que mejor Y por cierto No pude cambiar Las monedas Ya que la máquina No estaba trabajando Hoy Y no sabe Y no sabe Cuando Ir a trabajar Así es de que Creo que si me tocará De todas formas Contarlo Así que me voy a tomar El tiempo Un día de estos Para estarlo contando Nuevamente Y a ver Que tal nos va Pues bueno amigas Esto es lo que estoy Cocinando hoy Como les he comentado Mis comidas Siempre son bien Facilitas Estos son Macarrones Esta pechuga La herví Y ahora La deshilaché Y se la voy a agregar Aquí a mis macarrones Le voy a agregar La salsa Le voy a poner Como que La mitad Ya se despertó Mi bebé Se despertó Justo a tiempo Para ir a traer A Allison No le voy a llevar Porque voy a dejar Mi teléfono Cargando Así que En un ratito Nos seguimos viendo ¡Azú! Gracias por ver el video.